En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos y hermanas, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, el Señor dijo a Samuel Llena tu cuerno de aceite y pote en camino Te envío a casa de Jesús, el de Belén Porque he visto entre sus hijos un rey para mí Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo Seguro que éste es fungido ante el Señor Pero el Señor dijo a Samuel No te fijes en su apariencia, ni en lo elevado de su estatura Porque lo he descartado No se trata de lo que ve el hombre Pues el hombre mira los ojos, mas el Señor mira el corazón Jesús presentó a sus siete hijos ante Samuel Pero Samuel dijo a Jesús El Señor no ha elegido a estos Entonces Samuel preguntó a Jesús ¿No hay más muchachos? Y le respondió Todavía queda el menor, el que estaba pastoreando el rebaño Samuel le dijo Manda a buscarlo Porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga Jesús mandó a por él Y lo hizo venir Era rubio De hermosos ojos y buena presencia El Señor dijo a Samuel Levántate y úngelo de parte del Señor Pues es éste Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y el espíritu del Señor vino sobre David Desde aquel día en adelante Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsarial El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiega El Señor es mi pastor, nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por los años sin términos El Señor es mi pastor, nada me falta Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Antes erais tinieblas Pero ahora sois luz por el Señor Vivid como hijos de la luz Pues toda bondad, justicia y verdad Son fruto de la luz Buscad lo que agrade al Señor Sin tomar parte en las obras estériles De las tinieblas Sino más bien denunciándolas Pues da vergüenza decir las cosas Que ellos hacen ocultas Pero al denunciarlas La luz las pone descubierto Descubierto es luz Por eso dice Despierta tú que duermes Levántate de entre los muertos Y Cristo te iluminará Palabra de Dios Te alabamos Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue tendrá la luz de la vida Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús vio al pasar A un ciego de nacimiento Escupió en el suelo Hizo con la saliva Lodo Se lo puso en los ojos al ciego Y le dijo Ve a lavarte en la piscina de Siloé Que significa enviado Él fue y se lavó Y volvió con vista Entonces los vecinos Y los que lo habían visto Antes pidiendo limosna Preguntaban ¿No es este el que se sentaba A pedir limosna? Unos decían Es el mismo Otros No es él Sino que se le parece Pero él decía Yo soy Llevaron entonces Ante los fariseos Al que había sido ciego Era sábado El día en que Jesús hizo lodo Y le abrió los ojos También los fariseos Le preguntaron Cómo había adquirido la vista Él les contestó Me puso lodo en los ojos Me lavé Y veo Algunos de los fariseos comentaban Ese hombre no viene de Dios Porque no guarda el sábado Otros replicaban Cómo puede un pecador Hacer semejantes prodigios Y había división Entre ellos Entonces Volvieron a preguntarle Al ciego Y tú ¿Qué piensas Del que te abrió los ojos? Él les contestó Que es Un profeta Le replicaron Tú eres puro pecado Desde que naciste ¿Cómo pretendes Darnos lecciones? Y lo echaron fuera Supo Jesús Que lo habían echado fuera Y cuando lo encontró Le dijo ¿Crees tú En el Hijo del Hombre? Él contestó ¿Y quién es, Señor? Para que yo crea en Él Jesús le dijo Ya lo has visto El que está hablando contigo Ese es Él dijo Creo, Señor Y postrándose Lo adoró Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas Estamos celebrando Hoy Este cuarto Domingo De cuaresma Continuamos de alguna forma Con este tiempo Estupendo Que la Iglesia nos regala Para convertirnos Para entrar En Prepararnos Para prepararnos A la fiesta de la Pascua Y vemos unas lecturas Que vienen A ayudarnos En mitad de este tiempo ¿No? En la primera lectura Vemos como El Señor Elige a David ¿No? Humanamente David Que es elegido Para ser rey En lugar de Saúl A los ojos del mundo Humanamente No da la talla ¿No? Cuando Jesús El padre de David Encuentra al profeta Le presenta primero A todos sus hijos ¿No? Que son fuertes Que son valientes Que son Que tienen un carácter Hombril Dice la Escritura Y sin embargo Ese no es Ninguno de esos hijos Al que el Señor Ha mirado Sino a David Y una cosa muy importante Que dice La Escritura Dice el Señor De David 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 Es un hombre Según mi corazón ¿Por qué? Porque David También hace su propia cuaresma David Empieza A pecar De una forma Escandalosa ¿No? Para nosotros Podría ser No va con su ejército A pelear Ve bañarse A Betseba En el balcón Que es la mujer De Urias Elitita La desea en su corazón La lleva a su casa Se acuesta con ella Para tapar ese pecado Mata a Urias Se convierte en un asesino En un adúltero Y cuando es denunciado Por el profeta Cuando el profeta Se le acerca Y le dice Tú Eres un pecador Un asesino Y un adúltero Él llora su pecado No se defiende No se defiende Sino que se acoge Plenamente La misericordia de Dios Por eso Dios dice Este es su nombre Según mi corazón A ese Dios Lo ha elegido Para ser rey Igual que a ti Y a mí Dios nos llama A ser reyes también A reinar en este mundo Por eso Aunque el mundo Se esté volviendo loco ¿No? Con toda esta situación Del coronavirus Etcétera Tú y yo Estamos llamados A ser reyes ¿Por qué? Porque sabemos Que dependemos de Cristo Y ya está No dependemos De ningún gobierno Dependemos de él Siempre respetando La autoridad De la Y las instrucciones Que recibimos Del gobierno civil Que nos ayuda Pero con nuestro corazón Y nuestra esperanza Puesta en Dios No en los hombres Y esto es lo que le pasa De alguna forma Una experiencia fantástica Que tiene el ciego Del evangelio ¿No? Un hombre Que nace ciego Nunca ha visto a nadie Y este hombre Simplemente Se encuentra Con la misericordia De Dios Ni siquiera lo pide Dios se le acerca Escupe en el suelo Con su saliva A darles luz A darles luz Para que tengan La necesidad Si no te defiendes Tengan la necesidad De ir a bañarte ¿Qué es este bañarse? Es el bautismo Es experimentar Que eres hijo de Dios Que te acojas a Dios Por eso Esta cuarema Viene a decirnos esto En mitad de tu pecado Dios te ama No te abandona Y una vez que te limpias Empiezas a ver Empiezas a tener luz Como dice la segunda lectura Como dice San Pablo Nosotros somos gente Que tiene luz En su vida Somos gente Que sabe discernir Entre el bien y el mal Los hijos de Dios Por eso hermanos míos Yo os invito En este cuarto Domingo de cuaresma A la conversión A dejarte amar por Cristo A aceptar tu realidad de hoy Y pedirle al Señor Que tenga misericordia Que la tiene Que te ama profundamente A no volverte loco A saber que Dios Te ha llamado a ti Tal y como eres Con tus pecados Con tus problemas Tal y como eres Y como Dios Te quiere ayudar No quiere que te mueras Porque el pecado Lleva a la muerte Dios te regala La respuesta a la muerte Que es el amor de Jesucristo Que se dona hoy por ti En este altar Ofrecemos esta misa Por ti hermano mío Y hermana mía Ofrecemos este sacrificio De la misa Por todos vosotros Especialmente Por los parroquianos De la Catedral de la Santa Cruz De Boston Y por todos los demás Fieles del mundo Para que puedan recibir La misericordia de Dios Espero que estéis bien De salud Sobre todo Como yo estoy bien Yo estoy muy bien de salud Gracias a Dios Tomando las precauciones Que se me piden Pero me encuentro Más fuerte Que un roble Y espero que vosotros También estéis Disfrutando De alguna forma De la misericordia De la esperanza Que el Señor nos regala Y que recibimos En este altar Juntos Profesemos nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Y con fe Ofrezcamos nuestras oraciones Y súplicas al Señor Por el Papa Francisco Los obispos y sacerdotes Y el pueblo santo de Dios Para que sean siempre luz Que alumbre sin descanso Las tinieblas de este mundo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por los que dirigen las naciones Para que centren sus esfuerzos En ayudar a los más necesitados De la sociedad Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por todos los que caminan De espaldas a la luz Para que el Señor Pase por sus vidas Y transforme su ceguera En una mirada limpia Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por los enfermos Y necesitados Y necesitados De nuestra parroquia O para que Aquellos que se encuentren En tinieblas Para que encuentren En nosotros Una mano abierta A sus problemas Y sepamos llevarles A la luz de Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Recibe Padre de bondad La oración Que tu pueblo Te presenta Y llévala a cumplimiento Según tu voluntad Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de todas sus santidades Te presentamos Señor Llenos de alegría Estas ofrendas Para el sacrificio Redentor Y pedimos tu ayuda Para celebrarlo Con fe sincera Y ofrecerlo dignamente Por la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él mismo Por el misterio De la encarnación Condujo al género humano Que caminaba en tinieblas A la luz de la fe Y a quienes nacían Esclavos del pecado Los elevó renacidos Por el bautismo A la dignidad De hijos de adopción Por eso Todas tus criaturas En el cielo Y en la tierra Te adoran Entonando un cántico nuevo Y también nosotros Unidos a los ángeles Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Sean Patrick Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con tu espíritu Daos fraternalmente Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén El cuerpo de Cristo Oremos Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia Para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos Y amarte con sincero corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Amén